Para mí es un año de transición. Es verdad que ha cambiado mucho la imagen del Valenciano este fin de mes y poco a poco, como ha dicho un poco el mister, miramos cada partido uno para uno y hay que pensar ahora en el partido de Vallecas. Es lo más importante para pensar después o mirar arriba si es posible. Sí, al final es un poco difícil, pero somos profesionales y bueno, es verdad que no tenemos mucho un kilo también para cambiar los jugadores que juega ahora. Tenemos también mucha lesión y bueno, eso es el fútbol. Pero el resto de lo que se queda a jugar intentamos hacer lo máximo posible para ganar los partidos. ¿Físicamente también? Físicamente, sí. Personalmente yo sí estoy un poco cansado. Creo que el resto también está un poco tocado, pero el más importante ahora es de recuperar el máximo posible para el partido de domingo y es verdad que tenemos un mes que viene muy complicado también. El mejor no lo sé. Bueno, sí. Como he dicho antes, me siento muy bien en el Valencia y es verdad que es un momento muy bueno. Desde que llego a comer de posición igual, me encantará lo que hace y el rendimiento que tengo. Intento siempre de hacer lo máximo posible para ayudar al equipo y espero que me voy a terminar muy fuerte el fin de temporada. Bueno, bueno, yo he dicho antes es que en Francia hay un grupo que al final ha pasado cosas por la calificación de la Copa del Mundo. Yo he hecho algún grupo y yo trabajo para intentar de ir a este Mundial, pero en mi cabeza lo sé que es difícil porque he visto ahora que no ha salido en la lista, pero al final me voy a intentar de hacer lo máximo posible para ir al Mundial, pero es difícil. Bueno, conmigo creo la mentalidad de los jugadores, la unión de la plantilla y en el campo se sientan increíbles como jugamos ahora. Y hay que seguir así en mi cabeza. Lo sé que he cuidado un poco porque tenemos un momento muy difícil y como ha hecho vienen los partidos más complicados de la temporada. Y creo que al fin de mes vamos a ver dónde podemos ir. Y este cambio es verdad que me encanta mucho y ahora tenemos un equipo de verdad. Sí, tiene razón porque el fútbol se va muy rápido, lo sabemos. Y es verdad que ahora ganamos mucho, pero si bajamos la intensidad que tenemos, el Valencia no vale nada. Y si no estamos al 100% de nuestra capacidad, vamos a perder seguro. Y por eso el míster está atrás de nosotros y bueno, hay que tener esta mentalidad. Bueno, poco a poco falta mucho partido, pero creo que es Nani Parejo que ha dicho que podemos ganar el título. Pero no, es verdad, podemos, pero a nuestro nivel, si jugamos así, es verdad que podemos ganar, pero falta mucho partido. Bueno, bueno, es el trabajo del equipo, como todo el mundo defiende, para un defensor es más fácil de, para mí es más fácil de defender porque tiene menos trabajo de hacer de atrás y eso es la reunión del equipo. Y bueno, es verdad que cuando todo el mundo se mete al 100%, para mí es más fácil, o Ricardo o Juan es más fácil de defender.